Por ello ya lo tenemos en línea, tenemos también ya en imágenes al embajador Juan Álvarez Vita, docente universitario además, con mucha experiencia en la diplomacia peruana, para comentar estos hechos. Bienvenido embajador, buenos días, bienvenido a Ánfora 2021 de BIS Televisión. Muy buenos días también a todos ustedes, quisiera sumarme a sus expresiones con respecto al fallecimiento de la señora Susana Iguchi, creo que la mayoría de los peruanos tenemos un grato recuerdo de ella y del papel que le pudo desempeñar en momentos difíciles de nuestra historia. También con muchos partidos. Totalmente de acuerdo embajador, sí. Vamos con nuestros temas de Cancillería, de su especialidad embajador. Hay mucha actividad y es muy importante el que el Perú esté en la expectativa de la atención mundial. Y hay varios eventos, embajador. El más importante creo que es esta cumbre de las Américas que ha convocado el presidente Biden, en la que va a participar de manera virtual, al igual que otros mandatarios del mundo, en esta cumbre de la democracia, como la han denominado, el presidente Biden y la que va a participar el presidente Castillo. ¿Qué significa para el Perú esta participación y qué significa también, embajador, la participación de la Cancillería en estas actividades? Bueno, se trata, como es natural, de una conferencia internacional. En este caso, no ha sido convocada por iniciativa de las Naciones Unidas, sino es una invitación del presidente de los Estados Unidos. Esto nos permite considerar exactamente cuál es el cuadro en el que se va a desempeñar, se va a desarrollar el proyecto internacional. Al ser convocada por los Estados Unidos, naturalmente, ese país es el anfitrión, el anfitrión de la conferencia y el país que decide a quiénes invitar y a quiénes no. Aquí, naturalmente, entramos en un aspecto netamente político. Tendríamos que empezar diciendo que uno de los países que no ha sido invitado es la República Popular Chino. Sin embargo, sí se ha invitado a Taiwán a participar en la conferencia. Esto, naturalmente, incomoda mucho a China porque se siente discriminada y, además, porque Estados Unidos se está invitando a Taiwán, que la República Popular China la considera como parte de su territorio, lo que se ha llamado también, en algunos casos, provincia rebelde. Pero a ello hay que sumar también otros factores, que son el de la posición que Estados Unidos como potencia mundial tiene en relación con el Oriente Medio, y en su relación específica también, en lo que se refiere al continente americano. Del continente, de lo que se conoce también como el Medio Oriente, solamente han sido invitados Israel e Irak. Los aliados árabes tradicionales de Estados Unidos como son Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Qatar o los Emiratos Árabes Unidos no han sido invitados. Todo esto tendrá que ser puesto en la plataforma para analizar y comprender qué peso e influencia finalmente podrá tener el resultado de esta conferencia. Está invitado también el Brasil y en Europa están todos los países europeos, incluso Polonia, que tiene en este momento unas relaciones un tanto tensas con respecto al Estado de Derecho. Entonces, Hungría también es un país que se le ha empezado a cuestionar, porque su primer ministro Orbán tiene actitudes muy especiales en lo que se refiere a su concepción sobre los derechos humanos, al papel que Hungría debe realizar en ese campo. Es por ello que Hungría no está considerada en la lista de países invitados. En cuanto al África, la República Democrática del Congo, Kenia, Sudáfrica, Nigeria y Níger, sí forman parte de los invitados. Ahora, qué es lo que se va a tratar en esta conferencia, es una agenda bastante grande, se ha pedido que se considere también la cuestión de la libertad de prensa, la libertad de expresión y todo eso indica que en estos momentos podrá haber situaciones un tanto tensas conforme a lo que los representantes de los países invitados, que son todos a nivel de jefes de Estado puedan emitir en sus declaraciones. Cabe señalar que esta es una conferencia internacional, no de carácter presencial, sino todo va a ser a través de medios informáticos. Tiene una parte que estará abiertos, es decir, hay la oportunidad, y esta es una de las primeras que se dan en este campo, de poder apreciar directamente por el público cuáles son las intervenciones que los distintos jefes de Estado van a tener, a presentar. Se van a considerar también aspectos relacionados con el bienestar de la población mundial, entre ellos el tema de las vacunas contra el llamado COVID-19, y todas sus, hasta ahora, al parecer, inminerables posibilidades de mutación, que están poniendo en jaque a la mayoría de los estados, y lo principal es causando víctimas de seres humanos muy altos y en proceso de seguir creciendo, mientras que no se llegue a contener esta avalancha. En este contexto también no sería de extrañar que se contemple la cuestión relacionada con la obligatoriedad o no de imponer la obligación de que toda la población mundial sea debidamente vacunada. Esto ha traído muchas divergencias. Hay estados que creen que eso sería una violación a los derechos humanos. Por otra parte, está la corriente de que los estados tienen la obligación de salvaguardar la integridad de los seres humanos. En este caso tenemos un conflicto que yo creo que va a tener que recurrirse a los textos primigenios de derechos humanos. Vamos a decir, primigenios, me refiero únicamente a los que han surgido a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que precisamente el día 10 de este mes celebra un aniversario más. La pregunta es si se conmemora lo que se conoce como el día internacional de los derechos humanos. La pregunta es si una sociedad, si un estado puede obligar a vacunarse a cada persona. Como digo, hay artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que son bastante claros y que sí permitirían adoptar medidas de carácter obligatorio. Aquí en el Perú se está optando por una situación de ir presionando a la población a través de una serie de requisitos, como son la posibilidad de que se impida a las personas no vacunadas el ingreso en locales que son cerrados. Salvo que la persona pueda mostrar su carnet de que ha sido vacunada. En la práctica esto puede traer algunos problemas porque la presentación de ese certificado debe estar acompañada de la presentación del DNI para poder establecer que esa persona es la misma que aparece ahí en el carnet. Creo que esto no se ha previsto aquí de manera adecuada porque podría colocarse en la fotografía del titular de la vacuna a través de una fotografía que no sería demasiado compleja incluirla también en el documento de vacunación a efectos de hacer más ágil el ingreso y también la permanencia de una persona en un área que se afecta. Todo esto en momentos en los que las fiestas de navidad y de fin de año están muy próximas trae también problemas para contener lo que estamos viendo, una cantidad muy considerable de personas que están en ciertos sectores de la ciudad como puede ser Mesarradón. Hay como siempre la fiebre de comprar los regalos para la Navidad y muchas veces podemos ver incluso por la televisión que hay muchas personas que están dejando de utilizar las mascarillas. Bueno, yo creo que este foro internacional al cual se van a congregar muchísimos presidentes y jefes de gobierno va a servir también para intercambiar experiencias de los problemas del equipo mundial. Como hemos visto en los últimos días, también ya hay países en Europa que han anunciado que la vacuna será obligatoria. Hemos visto grandes grupos humanos que están prestando por esta medida, como es el caso de Austria. En fin, este es uno de los puntos que se van a abordar en estas conferencias. Correcto, embajador. Y al nivel del hemisferio, creo que un tema que van a abordar sobre todo los países centroamericanos y México es el tema de la migración hacia Estados Unidos. Ya hay acercamientos y opiniones de atención, no solamente con restricciones o con facilidades para el ingreso, sino la ayuda que necesitan países, sobre todo centroamericanos, para generar empleo en las propias naciones y evitar la migración. Y en el caso de Sudamérica, el tema de Venezuela. Evidentemente van a ser temas que se van a plantear y vamos a estar seguramente atentos porque esto se inicia mañana. Esto es para mañana, manera que va a haber tema de análisis del resultado de esta cumbre en la que no está China, que forma parte de la competencia de la geopolítica mundial, embajador. Así es, esa ausencia de China responde a una situación cada vez más tensa de las relaciones entre Estados Unidos y China. Esto se ha agravado también porque ayer Estados Unidos ha empezado su bolcote contra los Juegos Olímpicos en China. Y esto también está molestando, está dificultando una necesaria formalización, porque si se trata de que las naciones puedan vivir en paz, yo creo que el tipo de los que se están utilizando pueden no ser los más adecuados. Es cierto también, y esto es una política internacional que los Estados Unidos tiene, aunque no mide a todos los países con la misma barra, pero el tema de los derechos humanos está siempre presente. La explicación que los Estados Unidos están dando en este momento es la existencia de violaciones a los derechos humanos en China. principalmente en un área donde habitan grandes grupos de población islámica y permanentemente se difunden en la prensa situaciones que generan que se altere la buena imagen que todo el país quiere dar en este aspecto. Ahora, esto también tiene que seguir con mucha atención por países como el Perú, porque nuestro primer socio comercial es China en este momento, le sigue Estados Unidos, pero aquí la diplomacia peruana va a tener que ilvanar muy finamente los hilos, porque cada palabra que se pronuncie en una intervención a nivel presidencial va a ser inmediatamente tomada en cuenta por la comunidad internacional y también al interior de cada país. En este caso, por el Perú, es sumamente importante porque el presidente Castillo ha sido invitado a participar en este evento convocado por los Estados Unidos. Sí, embajador. Los problemas son... Sí. Sí, lo que habría que precisar también que justo con el triunfo del presidente Castillo, Estados Unidos fue el primer país que saludó el triunfo, la asunción como presidente de la República del profesor Castillo y China también. Entonces, usted lo dice con mucha claridad, Perú está en una situación estratégica tanto para Estados Unidos como para China, de manera que la participación del presidente Castillo va a ser sumamente importante para saber cómo se está desarrollando. La tranquilidad es que en Cancillería hay profesionales y creo que esa es una gran ventaja para el gobierno del presidente Castillo. Y a propósito del Canciller, quisiéramos también un comentario, porque él ya está en Roma, va a participar en la presentación del nacimiento hecho por la comunidad huancabelicana de Chopca y también va a permitir reunirse con autoridades de organismos internacionales como la FAO. ¿Cuál es la trascendencia de esta visita que está realizando a Roma el Canciller Mahurtua de Romaña, embajador? Sí, esta es una visita a la cual yo creo que no se le ha dado la adecuada difusión y dimensión a través de los medios de prensa. Y esto no solamente porque es una visita a la Santa Sede. La Santa Sede tenemos que considerar que es un Estado. Tiene una doble condición. El Papa es el jefe espiritual del catolicismo, pero al mismo tiempo es un jefe de Estado, al igual que cualquier otro que exista en el mundo. Hay también una determinada política internacional del Perú en lo que se refiere a la Santa Sede. Se ha hablado también y así figura en la resolución suprema que autoriza el viaje del embajador Oscar Mahurtua a Roma. Se menciona también que esto es una oportunidad para recordar la existencia del concordato firmado entre la Santa Sede y el gobierno peruano. del presidente Morales Bermúdez. También este convenio que está vigente desde el punto de vista internacional y que el Perú ha respetado permanentemente. tendrá, a mi modo de ver, que ser estudiado cuidadosamente, porque si consideramos que se firman en las costumerías del gobierno militar antes de la asunción del nuevo mandato de presidencia de la ONU. Pero el mundo ha cambiado mucho, la Iglesia Católica también, después del Concilio Vaticano II. Cuando uno analiza este concordato, ve que hay cuestiones que realmente merecerían ser analizadas. Y no sé si el término sea lo más adecuado, pero voy a poner al día algunas cláusulas. Yo creo que en el país no se está brindando una atención. Es decir, las grandes masas no tienen la posibilidad, porque también hay poca información sobre este punto. Pero yo creo que no es solamente por el hecho de la influencia que la Iglesia ha tenido en la vida peruana. Y que en cierta manera también ha contribuido a configurar lo que es la nación peruana. Eso es algo que no se puede negar. Debe ser visto este convenio no con ojos de la fe religiosa, sino con ojos de lo que puede ser el mantener un convenio de esta naturaleza a nivel de dos estados. Creo que hay que separar el trigo del arroz, por decirlo de una manera muy simple. Ese es un punto también que habrá que estar con muchísimo cuidado, porque tiene muchas aristas. Tiene una incidencia muy grande en muchos aspectos de la vida de los peruanos. Ahora, el hecho de que se exhiba un nacimiento guanteamericano en Roma, pues es claramente una distinción para el Perú. Es el primer país latinoamericano que presenta un nacimiento, sobre todo de estas dimensiones. Va a tener un nacimiento guante, sobre todo de estas dimensiones, va a tener un área de más o menos 200 metros cuadrados. Es decir, es considerable. Las figuras tienen también el tamaño natural de una persona. Están hechos con fibra de vidrio, pero adaptado este material a los materiales y técnicas que se han venido usando de manera tradicional en ese pueblo guancamericano. Es decir, esto es realmente una diferencia de la Santa Sede para el Perú y al mismo tiempo una oportunidad para que la inmensa cantidad de peregrinos que van a Roma puedan apreciar una expresión cultural de nuestro país. Y eso va a revertir de manera positiva al turismo, que es una de las principales industrias que Perú tiene. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que el canciller Mahurto utilizará su tiempo para tomar contacto con algunos organismos internacionales que tienen su sede en Roma, como la FAO y otros, y ahí también se ha indicado que habrá un intercambio de ideas importantes sobre lo que se ha venido a llamar la segunda reforma agraria en Perú, anunciada recientemente por el actual gobierno. Sí, y producción me está comentando, embajador, que como tenemos buena relación con la radio y la televisión del Vaticano, estamos coordinando para transmitir esta ceremonia, este acto de presentación del nacimiento, que usted lo ha precisado muy bien en 200 metros cuadrados, que va a ser una oportunidad de poner en ventana no solamente la religiosidad del pueblo peruano, sino también la presencia de Huancabelica en el ámbito mundial y eso significa turistas. Hay un tema que quisiera, como parte final de la entrevista con el agradecimiento por su tiempo, embajador, que quisiera un comentario muy puntual, porque todavía no inicia gestiones, pero esto significa un espaldarazo también a la diplomacia peruana, la elección del embajador Manuel Rodríguez Cuadros en tres instituciones importantes de las Naciones Unidas que va a asumir la vicepresidencia. ¿Cuál es el concepto que tiene sobre esta representación que va a asumir el embajador Rodríguez Cuadros? Sí, el embajador Rodríguez Cuadros ha sido elegido vicepresidente de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más conocida como PNUD, también del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es el conocido también por las siglas de UNFPA, y de la oficina de la oficina de las Naciones Unidas para el proyecto, que se conoce como la PNOTS. Estos tres entes son sumamente importantes porque ahí se establece una serie de medidas relacionadas a la asistencia técnica, económica y de todo tipo que las Naciones Unidas pueden brindar a los países. Aquí, en el caso de que recaiga estas designaciones en el ex canciller, el embajador Rodríguez Cuadros es sumamente importante para el Perú, no solamente porque no es... Y el embajador Cuadros tendrá una oportunidad más para demostrar ante el país y ante el mundo su especial habilidad para la solución de problemas en general. Y, naturalmente, será una voz permanente y muy activa en estos foros internacionales. Yo aprovecho esta oportunidad para felicitar a mi tolega, al embajador Rodríguez Cuadros, por esta designación. Y estoy seguro que su acción, en su condición también de embajador representante permanente entre las Naciones Unidas, va a ser muy provechosa para el país. Él ha tenido también funciones con anterioridad en las Naciones Unidas, en Nueva York, como en Ginebra, donde ha tenido como ha sido representante, ante todo los programas internacionales que hay en esta diócesis. Vamos a estar atentos a las acciones, sobre todo en beneficio del Perú, del embajador Rodríguez Cuadros. Muchas gracias, embajador, por la oportunidad, por conversar y por escuchar sus apreciaciones con respecto a estos temas de interés. Gracias, la cumbre de la democracia, la participación del canciller en Roma y esta designación del embajador Rodríguez Cuadros. Muchas gracias, embajador. Un abrazo, buen día. A ustedes, gracias por esta oportunidad, por estar nuevamente con ustedes. Gracias, embajador. Gracias, embajador.